Hola, buen día, en esta ocasión vamos a aprender a utilizar los procedimientos almacenados desde Visual Basic Además vamos a crear un procedimiento almacenado completo Aquí como pueden ver yo ya tengo un formulario muy sencillo en donde tengo un campo de nombre y de precio, un botón de insertar y de finalizar Cuando doy al botón insertar estos datos se me envían a una tabla que se llama temporal Cabe mencionar que los procedimientos almacenados nos sirven para asegurarnos de hacer transacciones muy grandes Por ejemplo si tenemos algún sistema en donde tengamos que capturar muchos datos y que se nos dificulte saber si esto se hizo correctamente o no Entonces para eso existen los procedimientos almacenados Como pueden ver yo ya tengo una tabla que se llama temporal y una que se llama artículos Son exactamente iguales Lo que vamos a hacer es que vamos a ir insertando en la tabla temporal Y ya cuando tengamos muchos registros vamos a crear un procedimiento almacenado que nos lleve estos datos a la de artículos y borre esta tabla Ok Entonces solo como prueba Vamos a insertar algunos datos Por ejemplo no sé algún papas Papas su precio 10 pesos Doy insertar Luego pongo un tomate de 20 pesos Aceptar Y otro más que sea una cebolla de 50 pesos Y aceptar Verificamos que se hayan insertado en la tabla temporal Y aquí están Entonces supongamos que estos son muchos registros Y lo vamos a pasar Para la tabla artículos Yo ya tengo creada mi clase de conexión En donde solamente me estoy conectando a la base de datos tutoriales Y aquí es algo Una función importante Para mandar llamar a un procedimiento almacenado Vamos a crear esta función Que se llama procedimiento Y va a recibir un valor de tipo string Solo vamos a abrir la conexión Vamos a crear un MySQL command Que sirve para enviarle datos al servidor de MySQL Vamos a guardar un texto En el comando Le vamos a decir Que va a ser de tipo procedimiento almacenado Le vamos a añadir la conexión Y lo vamos a ejecutar Y después vamos a cerrar la conexión En caso de que truene De que falle nuestra consulta Entonces vamos a imprimir el mensaje Para saber Cuál fue nuestro error Ya cuando el usuario debe finalizar Es cuando vamos a mandar llamar al procedimiento almacenado Aquí ya tengo indexada la clase conexión Entonces lo que voy a hacer Es que voy a poner conexión Punto procedimiento Y como pueden ver Recibe un string Este string es el nombre del procedimiento almacenado Que se va a crear en la base de datos En mi caso yo le voy a poner Procedimiento Ok Y solo para Para ver que todo está correctamente Le voy a poner un mensaje box Que va a decir Listo Ok Ya que tenemos eso Vamos a ir a Al WordBrench Este Este programa nos ayuda a gestionar De una manera más profesional Nuestra base de datos Ya que en el PHP MyAdmin No permite Visualizar los procedimientos almacenados Entonces en la base de datos tutoriales Y nos vamos a ir a esta rutina Y vamos a crear Un procedimiento Ok Entonces Esto que está aquí Yo ya lo tengo Acá en Sublime Text Estoy usando este editor de código Porque acá en esta ventana Se me dificulta ver Mucho el código Entonces Los procedimientos almacenados Se crean en un lenguaje Que se llama Transact Este lenguaje Nos permite hacer Programas Si nos permite programar Como cualquier otro lenguaje De programación El MySQL No permite crear variables Ni ciclos Ni nada Entonces el lenguaje Transact Es una extensión Que Que nos permite Hacer eso Crear ciclos Variables Banderas Todo lo que se nos ocurra Entonces Aquí ya tengo creado esto Que es básicamente Lo que nos creó WordBrench Entonces Lo primero que tenemos que hacer Es que Tenemos que decir Que empiece Vgain Este Vgain Corresponde a este N Ok Entonces Lo segundo Vamos a decir Start Transaction Este Start Transaction Lo que hace Es que nos deshabilita El autocommit Que trae por defecto MySQL Entonces Esto lo hacemos Para asegurarnos Nosotros mismos Por nuestra propia cuenta De que Los datos Se han insertado Correctamente Si se han insertado Correctamente Entonces vamos a hacer Un commit Y vamos a vaciar La tabla temporal Y si no Le vamos a hacer Un rollback Que esto devuelve Si habíamos insertado En la base de datos Digo Perdón En la tabla artículos Si hacemos rollback Esos valores Se eliminan Y nos deja Las tablas Tal y como estaban Cuando Antes de llamar El procedimiento almacenado Entonces ya que tenemos Start Transaction Vamos a poner Set Set Esta palabra Set Es una palabra Reservada Del lenguaje Transact Y Indica Que tenemos Que Digo Si Indica Como se declaran Las variables Entonces Las variables Se declaran Lo que va a hacer Y le he puesto Un arroba Y el nombre De la variable Que en este caso Voy a poner una Que se llama Cuantos Este va a guardar Una Consulta Que va a decir Select Que me seleccione Cuantos Artículos Existen en la tabla Temporal Ok Punto y coma Para finalizar Para finalizar una Línea Entonces voy a crear Otra variable Que se va a llamar Contador Igual a 1 Y voy a Comenzar a crear Un ciclo While El ciclo While Se declara La siguiente forma Es básicamente Como Java Es una mezcla De Java Y de Visual Basic Este lenguaje Está medio Confuso Pero ya cuando Lo dominamos Pues se nos hace Fácil Entonces le voy a decir Que mientras Mi contador Sea menor Que mi variable Cuantos Que me haga Lo siguiente Y como todo ciclo Lo debemos determinar Con un En While Ok En While Aquí lo que vamos a hacer Es recorrer La base La tabla Temporal Y lo vamos a ir guardando En En la tabla Artículos Que es la tabla final Yo aquí comencé De 1 Porque El ID De mi autoincrement Comienza del 1 Si ustedes quisieran Empezar del registro 10 Al 20 Por ejemplo Entonces ustedes Van a Iniciar Del contador Lo van a iniciar En 10 Ok Entonces Lo segundo Vamos a crear Otra variable Que se va a llamar Nombre Y que me va A almacenar Una consulta Le voy a decir Que me seleccione Select Nombre Contemporal Where Mi ID Sea igual A mi variable Contador Que este Se va a ir incrementando Dependiendo De nuestro ciclo Ok Entonces voy a crear Otra variable Que Que nos va a almacenar El precio Y se va a llamar Y se va a llamar Precio Entonces vamos a proceder A insertar En la tabla Artículos Entonces Insert Input Artículos Nombre Coma Precio Los Values Que va a ser La La variable Nombre Y la variable Precio Ok Y Solo por último En este ciclo Le vamos a decir Set Arroba Con Va a ser igual A con Más uno Esto es para Incrementar nuestra variable Contador Para que vaya recorriendo Todos los Id Ok Siempre que quieran Asignar Algo A una variable Tienen que poner Set Ok Entonces Para finalizar Le voy a hacer Un ciclo If Entonces If La variable Contador Menos uno Porque La última vez Ya se me incremento Una Ok Es igual A la variable Cont A la variable Cuantos Perdón Entonces Den Cerramos el If En If Con Punta y coma Y En If Y luego Como visual basic Un else aquí Ok Entonces Si mi variable Contador Coincide con la variable Cuantos Quiere decir Que todos los Artículos Se han insertado Entonces Para aceptar Nuestra transacción Le vamos a decir Que me haga un Commit Y ya que está hecho El commit Entonces Borramos La tabla temporal Truncate Tablet Temporal Ok Si no Entonces No me va a hacer nada Y para Devolver a mi estado Inicial Todos mis datos Voy a hacer Un rollback Rollback Ok Entonces ya está aquí Hemos creado nuestro procedimiento Esto lo voy a copiar Y lo voy a Sobrescribir aquí Solo como repaso Le estoy diciendo Que me crea un procedimiento Para el usuario Root Del localhost Este es el nombre Del usuario Y esto Muy importante Es procedimiento Es el nombre Del procedimiento Que se va a guardar aquí Si recuerdan En visual basic Yo mandé llamar A un procedimiento Que se llamaba Procedimiento Ok Entonces solamente Vamos a crear A dar Apply Y apply Ok Finish Si en un dado caso Ustedes no lo quieren Llamar desde visual basic Solamente van a poner Cal Procedimiento Y para confirmar Que se me guardo Correctamente Aquí en routine Ya nos aparece Procedimiento Ok Entonces Vamos a A confirmar Que esto se haya hecho Correctamente Entonces voy a insertar Otro Que va a ser No se Una manzana Y un Precio 1, 2, 3 Ok Lo voy a insertar Me lo inserto Solo para verificar La tabla de artículos No tiene nada Y la temporal Tiene los datos Que inserte Si le doy Finalizar Me dijo Que listo Ok Entonces La tabla temporal No debería tener nada Así es Ok La tabla artículos Ya tiene Estos datos Ok Entonces Solo como repaso Creamos nuestro procedimiento Enmacenado En routine Lo aplicamos El lenguaje Se llama Transact Y hasta aquí es todo El archivo De descarga Se los dejaré En la descripción De video Muchas gracias Hasta la próxima De video Bien Gracias